¿Qué tal gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos por medio? Fue una silvestre y sobre todo gente morbosa que luego va y dice Quiero felicitar a Tres Condor por estos 100 programas que se dice fácil 100 programas se dice fácil Enhorabuena por este magnífico trabajo que hacen poniendo en jaque a la hermana república de Federlande Que sigan los éxitos y gracias por ser portavoces y ponerle sazón y chacoteo A la realidad de las cosas y decir lo que muchos pensamos pero nadie se atreve a decir Felicidades Felicidades